Música Hola que tal, continuamos con los video tutoriales del software ZKB Security versión 3.0 5.0 En esta ocasión vamos a revisar la función del directorio activo o Active Directory por sus siglas en inglés Inicialmente debemos revisar que ya se encuentra habilitada esta función en nuestra licencia Que ya se encuentra activa para poder hacer uso de la función Posterior a esto debemos de saber los datos de nuestro servidor de donde queremos obtener la información En este caso yo estoy utilizando un Windows Server 2012 donde tengo alojado lo que es el directorio activo Aparte de este dato debemos de saber el nombre del dominio La carpeta de donde voy a utilizar voy a obtener la información que serían mis usuarios Voy a tener, tengo que saber la dirección IP de mi servidor Así como también el nombre de mi servidor y el nombre del usuario y contraseña con el que estoy logueándome a este servidor Una vez que conozco estos datos me voy a ir al software Vamos a ir a la carpeta, nos vamos a ir en este caso a personal Directorio activo, sincronización de directorio activo y vamos a ingresar unos datos Recién que ingresamos a esta parte el software nos muestra esta información Localhost 2.389 Tal cual es la información que nos muestra el software Nosotros lo único que requerimos modificar es la parte de localhost No debemos modificar otro parámetro en esta parte Vamos a colocar la IP del puer del servidor donde tenemos el directorio activo Que en este caso para mi es 192.168.1.95 El usuario y el nombre del servidor, en este caso mi servidor se llama ZKT Colata Diagonal invertida Y el usuario y el nombre del usuario con el que me estoy logueando Administrador Posterior a esto ingresamos lo que es la contraseña Y vamos a ingresar los siguientes datos En el siguiente campo vamos a ingresar lo que sería principalmente la carpeta Donde queremos obtener la información que en este caso sería el prefijo O Igual al nombre de la carpeta que es service Coma DC Que seguiría el nombre del dominio Que en este caso es ZKT Colata Coma DC Y el prefijo MX Vamos a corroborar la información Tenemos el dominio ZKT Colata .mx Y la carpeta service Con mayúsculas Vamos a hacer probar conexión Conexión exitosa Posterior a esto vamos a indicarle al software Que parámetros o que campos son los que vamos a obtener Del directorio activo Para alojarlos en lo que serían los campos de nuestro software El ID en este caso yo estoy utilizando lo que es el campo descripción Que para mí en el directorio activo viene siendo lo que es Lo que sería la descripción del usuario Que lo vamos a alojar como si fuera el ID del usuario Vamos a dejar el campo nombre igual tal cual Apellido, departamento, teléfono móvil y el correo electrónico Correspondentes a las tablas del BioSecurity Tenemos dos opciones para obtener la información Ya sea por un tiempo programado Llámese un día o un horario fijo O tal cual podemos obtenerlo en este momento Vamos a sincronizar en este momento Operación exitosa Realizamos los cambios Salvamos los cambios Y antes de actualizar vamos a revisar Que usuarios ya teníamos en el software Si se dan cuenta son usuarios diferentes A los que tenemos en el Active Directory Vamos a actualizar esta página Y ya nos aparecen todos los usuarios que cuentan en el Activo En el Directorio Activo Si en un momento nuestros usuarios Llegaran a perder a alguno de estos usuarios Vamos a eliminarlos del software Lo único que hacemos es regresar otra vez a Activo A Directorio Activo Volvemos a Importar Salvamos los cambios Regresamos a Personal Y tenemos otra vez toda la información Ahora bien Si en algún momento Nuestro personal de administración Llega a realizar un cambio Por ejemplo A Antonio Modificamos el apellido Vamos a sincronizar A actualizar, perdón Vamos a revisar en el servidor Vamos a Nos aparece como Antonio Hernández Le vamos a dar Importar Actualizamos Y ya nos aparece como Antonio Hernández De esta manera es como se realiza la configuración Con el Directorio Activo Muchas gracias De esta manera es como se realiza la configuración De esta manera es como se realiza la configuración De esta manera es como se realiza la configuración De esta manera es como se realiza la configuración De esta manera es como se realiza la configuración De esta manera es como se realiza la configuración De esta manera es como se realiza la configuración De esta manera es como se realiza la configuración ¡Gracias!